La coalición PP Más Cés ha logrado arrebatar al partido pro-etara de Evildo un diputado por Vizcaya. El escrutinio definitivo de las elecciones vascas ha dado a la candidatura de Carlos Iturgay, el último diputado por Vizcaya, arrebatándoselo a Evildo. En la revisión de las actas se ha confirmado que había varios votos anulados de manera incorrecta en varias mesas electorales, por lo que finalmente la coalición formada por Partido Popular y Ciudadanos obtiene un diputado más. Luis Gordillo, portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, se quedara el escaño arrebatado a Arnardo Otegi, por lo que por primera vez, el partido de Arrimadas logra acceder a la Cámara de Vitoria con dos representantes, mientras que el PP Baco se queda con cuatro. El pasado domingo, el Partido Popular había logrado cinco diputados en el País Vasco, con con un total de 60.299 votos, según el primer recuento. El partido liderado en el País Vasco por Carlos Iturgay ya había adelantado que confiaba en recuperar el sexto escaño que había mantenido hasta los momentos finales del recuento. Con este escaño más, la coalición formada por Partido Popular y Ciudadanos permite que Edildo no pueda soñar con gobernar el País Vasco con el apoyo de PSOE y Podemos, ya que sin este escaño, ya no suman la mayoría absoluta entre las tres formaciones.